Antes de todo, tú sabes que queremos invitar a nuestros radio oyentes a que se puedan conectar con nosotros a través de nuestra línea de estudio para que compartan sobre esos temas que nosotros estamos compartiendo en el día de hoy y sobre todo pues que envíen sus saluditos a las personas que quieran hacerlo. Tenemos nuestra línea de estudio al 809-363-4186, ahí lo tenemos en pantalla nuestro número de estudio para que podamos compartir e interactuar con nosotros. A todo el público de Hensington que quiera compartir con nosotros, a todos nuestros oyentes, pues ahí tenemos nuestra línea de estudio, 809-363-4186, pueden enviarnos sus notas de WhatsApp para pasarla en el programa. Así es que seguimos conectándonos con ustedes a través de nuestra línea de WhatsApp. Max, tú supiste que en el día de hoy Edil Trudis Beltrán tomará posesión del nuevo rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Sí, cuando yo vi eso, lo primero que yo dije, bueno, llegó la asunción al trono universitario. ¡Ay, ay, ay! El día de la asunción al trono universitario, no hay más nada que decir. Pero tú no estás fácil. Ahora, mira, hay que admitirlo, la, bueno, la gestión de la rectora... Enma Polanco. Enma Polanco la podemos, en cierto modo, felicitar. Fue muy buena. Porque mantuvo orden. Claro. Mantuvo el orden y muchas veces le dicen, ah, no, que las mujeres son más débiles y eso. Dice que no quiero hacer una comparación. No, pero como ya culminó su periodo de gestión, ya podemos decir, bueno, sí, vimos un cambio. Sí, se hace una evaluación. Y todavía, todavía hasta el último día esa señora estaba trabajando, porque la vimos en Neiva, en la nueva, en la nueva construcción que se va a hacer para la UAS Neiva. Exacto. Entonces, sí, un aplauso para ella, porque independientemente de, ha ejercido su trabajo hasta el último minuto. Y de qué manera. Así mismo es. De qué manera. Lo ha hecho muy bien. Eso es impresionante. Y yo lo digo, cuando yo inicié en la universidad, los conflictos, los problemas, pero por lo menos Enma Polanco ha llevado al consenso, ha llevado a las personas, a estos conflictos que se generaban en la universidad. De manera, eso era de cualquier cosita. Pero ella por lo menos se ha comunicado con esas personas para escuchar sus inquietudes. Y por lo menos llegar a un consenso. Y es algo que es digno de admirar, porque primera mujer que rige la universidad, la universidad, que es la muestra viva de la República Dominicana. El corazón de la República Dominicana. Es algo, mira. A nivel educativo. Y es algo que es de admirar. Bueno, vamos a esperar que durante estos próximos cuatro años que va a tener Edith Rudis Beltrán al poder, macaneando, como dicen por ahí, nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo, pues pueda aplicar en su totalidad el programa que él viene a trabajar y es de reformar y modernizar en su totalidad la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y ahorita me gustó. ¿Tú sabes por qué? Porque el laboratorio de alta tecnología aún no se ha abierto al público en lleno. Eso es así. En toda su totalidad. Y es un laboratorio que está cargado, que se le puede sacar mucho provecho. Aparte de que el edificio de sistemología sigue funcionando ahí, pero nos gustaría que por lo menos la parte completa del edificio pueda ser tomada en práctica por los estudiantes. Y por si algún estudio se quiera realizar, proyectos, ese edificio realmente sería la cuna para muchos proyectos. Mira, y tú sabes que me llamó mucho la atención algo de Edith Rudis Beltrán, que comenzó pasando línea, como dicen por ahí, asumiendo su nuevo gabinete a través de las redes sociales. Óyeme, hizo los decretos tal cual lo hace el presidente de la República. Tú sabes que... Innovación. Óyeme, innovación. La palabra innovación se está haciendo, se está poniendo en práctica y eso es muy bien. Eso está muy bien. En el día de ayer él hizo los anuncios de quiénes serían los que estarían asumiendo sus nuevos cargos a partir del día de hoy. El cual lo estarán acompañando en su nueva gestión. Y de hecho, será ya, vamos a ver, como José Jesús Andújar, será el director del gabinete de despacho de rector. Edith Rodríguez, la tesorera. Nicolás Cruz será el contador. Francisco Terrero Galarza será el que ocupará la posición del director general de recursos humanos. Adalgisa Linares, ella está designada como directora de recursos humanos académicos. E Isabel Uloa, como directora de recursos humanos administrativos. Ahí también está Roberto Tejada, quien será el director general de comunicaciones. ¡Ey, mira Roberto! ¿Está bien ahí? Oresta Estoribio, ya terminó su gestión. Noel de la Rosa será el director general de planificación y desarrollo institucional. Claridania Ortiz, directora del departamento de protocolo. Yocaira Soriano será la administradora del economato. Carlos Elías Herrera, el director del departamento de control docente. Y Ramón Lara será el director de seguridad. También está Ana Odalis Pérez, quien ocupará el puesto de directora. ¡Ana Odalis Pérez! Así mismo es, será la nueva directora de registro. Judith Cabrera Santiago, la nueva directora de contabilidad. Melvin Valenzuela será la nueva administradora de la editora universitaria. Y Manuel de Aza será el director del departamento legal. Sí, caras conocidas. Así mismo es, así es que este será el nuevo equipo. El nuevo gabinete. El nuevo gabinete universitario. Sí. Que tendrá nuestra alma mater. El cual, pues, a partir del día de hoy, pues, estarán tomando posesión. Ya que hoy será el acto de entrega formal, en el cual se espera que estará presente el presidente Luisa Binader. Y que, lógicamente, pues, cederán el trono para continuar con una obra como la que ha estado haciendo la maestra y la decana y directora y rectora, como dicen. Como ya le gusta que le digan. Bueno, Emma Polanco. Así es que, enhorabuena y felicitaciones para nuestra alma mater. Claro que sí. Porque no ganó Eritrudes. Ganó nuestra alma mater. Así mismo es. Nosotros vamos a estar muy pendientes de esta gestión. Porque como huastianos que somos, dicen por ahí, yo no soy huastiana de nacimiento. Huastiano de corazón. Dicen que yo no soy huastiana de nacimiento, pero me adoptaron. A través de las maestrías me adoptaron. Una huastiana adoptada. Así mismo es. Y así es que vamos a estar pendientes de esta gestión. Porque todo lo que beneficie a la educación de la República Dominicana y todo lo que beneficie a nuestro país, pues, va a ser apoyado y bien visto por este programa y obviamente por todo el equipo de Conectados. Es correcto. Así es que nos vamos a una breve pausa comercial y regresamos con más aquí en Conectados. No le cambien.